Vamos a hablar de, es la última clase de este tema que nos propusieron que hablemos de todo lo que es la Torah oral, la Torah Shebealpe, que es la que viene a explicar a la Torah Shebealpe, la Torah escrita, ya vimos como desde Moshe Rabbeinu que se entregó en el Arsinais, se habían entregado las dos Torah, pero no se puede entender la Torah, como hoy decíamos en la clase, la Torah dice, ojo por ojo, diente por diente, ¿qué quiere decir ojo por ojo, diente por diente? Entonces quiere decir que si a una persona le rompió el ojo a la otra, le dice, hay que romperle el ojo, si lo mató hay que matarlo, eso es literalmente lo que se entendería de la Torah escrita, de la Torah Shebealpe. Vinieron la Torah oral, la Torah Shebealpe, que también se entregó al mismo momento en el Arsinais, y explica qué se refiere, ojo por ojo, diente por diente, se refiere a mamón, se refiere a dinero. Por ejemplo, quiere decir que si a una persona le rompió un ojo, tiene que pagarle lo que cuesta el ojo, lo que cuesta el tiempo que estuvo sin trabajar, lo que cuesta el doctor, Shebealpe, quiere decir también la vergüenza de estar sin ojo, también tiene un cálculo de cuánto costaba que la persona esté sin un ojo. Por ejemplo, es un ejemplo, si mató a alguien, entonces depende, si fue sin querer o si fue a propósito y con advertencia, o sea, para que la Torah venga y se mate, matenle cuando había el Bedim, para que matenle era muy difícil, ¿por qué? Porque tenía que hacer, matar o hacer algo con advertencia, si no hubo una advertencia dentro del minuto antes de que haga la acción, era imposible matarlo. Decían que un Bedim que mata, un Bedim que mató a una persona, a una persona en 70 años, se le llama Bedim Roséa, se le llama el Bedim asesino, imagínense, o sea, los rabinos asesinos, porque mataron a una persona en 70 años. Quiere decir que no era fácil matar a alguien, pero había advertencias, había toda clase de cosas. Entonces, la Torah no lo podemos entender a simple, literalmente, como dijimos, el tefilim, que dice, hay que amarrarse la cuerda. Ahí, todo lo que te dice la Torah, amárrate la cuerda en tu mano y en tu cabeza. ¿Qué me voy a amarrar? La Torah, nunca hablo de tefilim. Me puedo amarrar un listón, o me puedo amarrar, como se estila ahora, un hilo rojo, ¿no?, que trae suerte. Y bueno, dice, entonces, ¿qué dicen que trae eso? Ok, entonces, viene la Torah a explicarte todo eso. Cuando después pasan muchos años, viene, se empieza a haber persecuciones, se levanta el Imperio Griego, después viene el Imperio Romano, empiezan las persecuciones contra el pueblo judío, empiezan las diásporas, se empiezan a ir a Pompeyo, que se lleva el emperador, el César, se llevó más de 120.000 judíos al Imperio Romano, luego viene el Tito, o sea, allá, que destruyó el Vita Midas. Entonces, después de esa época vino un rabino, llamaba Viudan, así, de la descendencia de Hilela Saquel, y él decide que, y entiende de que si no va a escribir todo eso que estaba prohibido escribir la Torah oral, se va a cavar, se va a perder. De hecho, se había perdido muchísimo. Entonces, decidió traer a los rabinos para que cada uno diga lo que sabía y lo que se va acordando, y así escribieron lo que es la Mishnat. Después de eso, termina la época de la Mishnat, que son los Tanaim, empieza la época de los Emorain, que vienen a explicar la Mishnat, porque tampoco pudo ser, es muy concisa la Mishnat. Entonces, el Talmud, sobre cuatro o cinco renglones, puede extenderse varias hojas, explicando la Mishnat. Ese es el Talmud. Empiezan a escribir el Talmud, empieza la época de los Emorain, del Talmud, empiezan en el año 200 de la Era Común, y terminan en el año 500. Luego, se termina de escribir el Talmud en Babel, y empiezan lo que se llaman los Aborain, que es la Sebarah, o sea, deducción sobre lo que se escribió en el Talmud, y luego la época de los Geonim, que eran gente muy capacitada, que eran los que pudieron determinar la alhajá, la ley como es, porque en el Talmud no hay una alhajá, en el Talmud te vienen varias opiniones. Entonces, ellos son los que pudieron determinar como quién es la opinión. Y luego, terminó la época de los Geonim, la semana pasada hablamos con la dispersión, cuando ya empiezan a cerrarse las academias Talmudicas, y empiezan, incluso mandan a cuatro eruditos a buscar dinero para poder mantener las Ishibot, las academias, pero esos dos cuatro fueron secuestrados y vendidos en diferentes puertos, y así se difundió la Torah por todo el mundo conocido, y ahí empieza, se termina la época de los Geonim, y empieza la época de los Rishonim. Los Rishonim eran los primeros, eran, quiere decir, alumnos de los Geonim, eran los que recibieron la Torah de Babel, por ejemplo, Rabbenu Gershon, que ya dijimos que él fue el que expande toda la Torah para el mundo de los Ashkenazim. En Alemania, en Francia, ya vimos por qué hizo las Tacanot, ya vimos por qué hizo los decretos Rabbenu Gershon, por situaciones también que le habían ocurrido, que no se puede casar con dos esposas, que no se puede divorciar a la esposa de la fuerza, no se pueden leer las cartas de otra persona, que no se puede, que si un judío se bautizó, se convirtió y quiere volver al judaísmo, se lo tienen que volver a recibir, todo también por sucesos que habían pasado en ese momento. Y ya dijimos que cuando muere este gran Rabino, Rabbenu Gershon, en el momento, en la Gemara, en el Talmud, en Masejet Yomá, en el tratado de Yomá, dice, Hay una ley natural, que creo Dios, que un saddik no se va de este mundo hasta que en ese momento está naciendo otro, mandan una neyamá especial, en el momento que un saddik se va, en ese momento nace una neyamá especial, que nosotros no lo vemos porque es un bebé, pero ese es el que va a traer otra vez la luz al mundo. Y así fue que en el año 1040, cuando falleció Rabbenu Gershon, mi obra Golak era el que era donde se basan muchas de las alajot que tomaron los asgenasim, había fallecido también, justamente cuando fallece Rabbenu Gershon, también había fallecido Rabai Gaon, el último de los Geonim, que era el maestro de él, y sin embargo, Akaos Berjudi, como dijimos, nunca deja huérfano al pueblo judío, y en ese momento, en ese mismo día, nace Rabbi Shlomo Ishaquí, se lo conoció como Rashid. En Troyes, Francia, nace otra luminaria del pueblo judío. En el momento que muere Rabbenu Gershon, en el mismo momento nace Rabbi Shlomo Ishaquí, conocido como Rashid. El padre de Rashid, esta es la época de los Rishonim, ya terminó la época de los Geonim, se terminó la época de Babel, ahora la Torah se esparce por dos lugares, que son por muchos lugares, 1040, hasta 1492, con la expulsión de los judíos de España. Ahí termina la época de los Rishonim, con Rabbi Shlomo Ishaquí, y empieza la época de los Aharonim, con Rabbi Yosef Karo, el Suhanaruj, ahí empieza Aharonim. Pero ahora estamos hablando desde mil, más o menos del año mil, o 950, más o menos mil, hasta el año 1492, que fue el parteaguas cuando se termina toda esa época. Pero bueno, entonces, Rashid era una luminaria que dijimos había nacido, ¿cómo nació? Hay una, un maase que pasó, un suceso, lo voy a decir resumido, el papá de Rashid, Ishaq se llamaba, era un judi religioso, ortodoxo, tenía su trabajo, él era joyero, y vendía diamantes, era una persona que estaba en buena posición. Y resulta que una vez le llegó a él un diamante precioso, algo impresionante, que nunca había tenido, y lo vendía muy caro, pero caen una vez a comprar, a su oficina, a su negocio, caen una, la iglesia. Ellos querían ese diamante comprarlo, y le dijeron que era porque lo necesitaban llevar para Roma, porque en una de las idolatrías que había ahí, tenían que ponerle ese diamante. Él no quiso vendérselo sabiendo que iba a ser para la boda de Salá, aunque a él, que me interesa, yo lo vendo, que me paguen y hagan lo que quieran. Tírenlo al río, tírenlo al mar, pero de todas maneras, él, una persona era un santí, no quiso que su piedra preciosa desprenderse para que vaya, prefería vendérsela a otra persona. Pero al final lo convencieron tanto y tanto, y le dijeron que era una obligación, que tenía que vender, y si no, él se dio cuenta que ya iba a ser algo, o sea, que no había otra, se la tenía que vender o vender, era a la fuerza. Le iban a pagar, pero no podía decir que no, hasta que al final él decide embarcarse con la gente a Roma para ir y llevar esa piedra preciosa, este señor, este Isaac, y de esa manera iba a recibir una increíble suma de dinero por parte de la iglesia. Pero en el barco, mientras se iban para Roma, este Isaac se encontraba encubierta, justo, y cuando vino el capitán del barco, le dijo, bueno, enséñame tú la piedra, quiero ver qué tienes, enséñame el diamante. Él, en ese momento, saca el diamante con una bolsa, con una tela para enseñárselo, y para que pudiera el capitán observar, y él hábilmente fingió como se tropezó, e hizo como que se resbaló, y tiró la piedra al agua. Él mismo la tira al agua, porque él dijo, prefiero que tirarla al agua, y que no tenga yo que pasar por el abón de que esta es mi piedra, la que yo tengo, llegue al Vaticano, a Roma. Bueno, luego de esa desgracia, este Rabí Isaac empezó a llorar, empezó a hacer un teatro, empezó a llorar, como que se le cayó, como que era todo su capital, y se empezó a dar golpes en la cabeza, contra la cubierta del barco, decir, cómo puede ser que yo, cómo puede ser que era todo mi capital, perdí todo, no tengo más nada, perdí todo. Entonces, en esa salió una voz del chamaym, no sé si se escuchó, pero salió un decreto del chamaym, que le dijeron, tú has cedido un diamante material por mi honor, en su lugar vas a recibir un diamante espiritual, porque sacrificaste eso. Entonces, después jamás llegó a Roma, él lloró, pataleó, se pegó, al final le dieron como un poco de dinero, toma, porque la verdad, bueno, se te cayó el diamante del mar, nadie se imaginó que él lo había tirado, ¿quién va a hacer la locura de tirar todo su capital al mar? Ok, y al final, después de muchos años de no tener familia, su esposa se embaraza. Entonces, muchos años que ya tenían, y su esposa se llamaba Miriam, era la esposa de Isaac, ella estaba embarazada, ellos vivían en ese momento, ellos vivían en Worms, es una ciudad en Alemania que casi es frontera con Francia, cerca de Francia, pero es Alemania. Entonces, Worms, Worms, W-O-R-M-S, Worms, sí, ahora van a ver. Entonces, ella estaba embarazada ya, Baruch Hashem, y en ese momento ella estaba por esa ciudad, el esposo trabajaba ahí, también estudiaba con el esposo también, eran de la época, fueron alumnos también de Rabbeinu Gerson, de este rabino tan importante, y ella, de repente, caminando por un... Este es Rashid, bueno, esto es una migbe, después les voy a mostrar una migbe que encontraron también ahí en la ciudad de Worms, de la época de Rashid. Bueno, pero ella se encontraba en ese momento en un callejón, siempre, como van a ver, en la época medieval, los callejones eran muy pequeños, y de repente ve que viene un jinete con sus caballos, y va a pasar a todo lo que da por ese callejón, y entonces ella ya no tenía manera de correr, y automáticamente la iban a aplastar, y este, en lugar de parar, el caballo, sino que le dio más fuerte para aplastarla, justamente, sabiendo que había una mujer judía que estaba ahí, y ella ya no le quedó otra que apoyarse en la pared, porque ya se sentía perdida, trató de hacerse embarazada y todo, pero no había manera, el caballo con tres caballos, no con uno, venía por este callejón que ustedes ven acá. Al final, algo, bueno, estos son increíbles, pero pasó, y lo pueden ver, incluso hay historias sobre esto, increíblemente la pared se hundió, y ella se quedó en la pared hundida, se puede ver hasta hoy en día la pared, en Gorms, de hace 800 años, y la pared se hundió en forma, en su forma, en su silueta, acá la van a poder ver un poquito mejor, ella desesperada se apuró, se apuró en la pared, la pared hundía, y hasta el día de hoy, después de tantos años, todavía sigue la pared hundida como testimonio, incluso hay una placa indicando donde la madre de Rashid había salvado su vida, estaba embarazada de su hijo, de Rashid, del que iba a ser, el que iba a explicar toda la Torah. En ese momento, en lugar de decir, bueno, esta mujer, Dios la salvó, una mujer judía que la salvó a Dios, al revés, lo tomaron para mal, lo tomaron, hizo una brujería y se aplastó la pared, entonces ahora la empezaron a perseguir por bruja, y la querían matar porque decían que era una bruja, que hundió la pared. Se tuvieron que escapar esa misma noche, y se fueron a Troyes, Troyes en Francia, y ahí nace Rashid, por eso Rashid nace en Francia. Eran unas personas, tenían dinero, ellos tenían después ahí viñedos, en Francia, en ese lugar, están todos los viñedos, y ahí empezó Rashid a estudiar, en una escuela, en un lugar, en un Talmud Torah, y hasta que más adelante, después regresan a Worms, porque ahí estaba, ahí estaban las Sisywot, Worms en Alemania, en Alemania, hasta hoy en día está, sí, es a dos horas de Frankfurt, o sea, más o menos, una hora cuarenta y cinco de Frankfurt con coche, porque había mucha Torah, y un cementerio muy importante. De judíos. Entonces, luego de unos años, regresan a Worms, y ahí Rashid empieza, y le dan a su hijo la mejor educación, a los veinticinco años, Rashid ya era conocido como un gran erudito, un gran Talmud Jajam, obvio, era una Neshamá especial, que venía a suplantar a Rabbein Ubersho, como dijimos, ahí también se dedicó Rashid al negocio de los vinos, simultáneamente abrió una Ishiba, que atrajo a las mejores mentes del mundo Ashkenazí. Los maestros de Rashid, habían sido Rabbein Azhar Ben-Ishak, Rabbein Shimon Agadol, este Rabbein Shimon Agadol, que era el maestro de Rashid, que a su vez era el hermano de su mamá, este Rabbein Shimon Agadol, tuvo un hijo, que lo habían secuestrado a los cuatro años, y que llegó a ser el Papa Víctor III, o sea, una vez dimos una clase con Rabbein y Yar, era el primo hermano de Rashid, el tío, el tío Rabbein Shimon Agadol, era el maestro, uno de los maestros de Rashid, que era el hermano de su mamá, que tuvo un hijo que lo habían secuestrado, y ese hijo llegó en el año 1085 a ser el Papa Víctor III, después regresó, después cuando se dio cuenta de quién era, estuvo un año como Papa. Bueno, y Rashid empezó a difundir lo que él había escrito, se llama Kuntresim, todo lo que él había escrito, lo que iba escribiendo, sobre la Salahot, sobre los Rishonim, ya eran, estamos hablando de la época, esta es al principio de la época de los Rishonim, que ya empiezan a determinar la Salahot, y a escribir libros sobre el Talmud, y a explicar el Talmud también, y aún con todo lo que tenía de trabajo, él podía, tenía tiempo para poder contestar, pero a veces trataba de no estar tan a la altura de la gente, pues si no, no iba a poder avanzar un poco. Rashid no tuvo hijos, sino tuvo tres hijas, que se habían casado con grandes rabinos, nunca tuvo varones, hijos varones, pero sí tuvo tres hijas que se casaron con grandes rabinos, la mayor se llamaba Yohebet, Yohebet que se casó con Rabbi Meir, Ben Shemuel de Romerug, también en Alemania, y de ahí salieron sus hijos, conocidos como el Rashban, el Rabbi Nutam, también Rivam, Rabbi Shelomo, y una hija que se casó con un rab, que se llama Rabbi Shemuel, el papá del Riazakel. O sea, tuvieron grandes talmidejas jamín, que son los Tosafot, son los nietos de Rashid, son los que también vienen a explicar el Talmud. Rabbi Shemuel Ben-Beir, que es el Rashban, vivió también del año 1080 al 1160, y él estudió con su abuelo. Cuando muere Rashid, el que sigue escribiendo es el Rashban, uno de los nietos, que también escribió cosas en su nombre. Las hijas de Rashid, esto es una... No creo que sean las hijas de Rashid, pero bueno, porque no... Porque alguien, una escritora que escribió toda la historia de las hijas de Rashid, porque ellas fueron las que escribieron. Muchas veces Rashid no escribía. Rashid dictaba, y las secretarias que escribían todo lo que nosotros vemos eran las hijas de Rashid. Todo el Rashid que nosotros tenemos en la Torá eran dictadas por Rashid, y Yohebet era la que escribía... Varias hijas, también Rahel. Eran las que escribían... No, Rahel no. Tenía una hija que se llamaba... ¿Cómo se llama? Yohebet, Miriam, creo que Miriam fue. Sí, y Rahel, exactamente. ¿Pero cómo Miriam es la mamá de Miriam? Las cosas de Miriam. Bueno, pero seguramente... ¿De qué? La abuelita. La mamá de Rashid. La mamá de Rashid era Miriam. Los Ashkenazim. No ponen el nombre. Quizás ya había fallecido cuando nació su hija, eso no sé. Pero era la abuela. ¿Y Ohebet, Miriam y demás? Y Rahel. La más chica era Rahel. ¿Ah, qué la razón está ahí? De ahí salieron todos, y Rashid desde muy joven empieza a escribir, y todos los que son el Talmud. Es una cosa impresionante. El Talmud, todo lo que es la explicación del Talmud, no la escribió una vez, la escribió tres veces. O sea, primero no le gustó como quedó, la volvió a escribir, y una tercera vez no volvió a escribir, y así toda la Torah, el Tanaj, Torah, Nebim, que tuveme a escribir en tan pocos años. Vamos a ver algo impresionante lo que él, porque la gente ya no entendía, no se entendía. Si no venía Rashid a explicar muchos pasajes de la Torah y muchos del Talmud, no se entienden si no viene Rashid. Hay que entender que las generaciones iban bajando de categoría, y lo que antes entendían desde la época de la Mishná, después tuvo que venir el Talmud a explicar mucho más, después tuvo que venir los geonimis, después tuvo que venir Rashid a explicar toda la Torah, porque la gente ya no entendía. La segunda hija, que se llamaba Miriam, se casó con otro rabel, Ribam, le decían, de ahí también proviene más adelante, bueno, la familia Treves, y más adelante, Dreyfus, no sé si alguna excusa se escucharon lo que sucedió con Dreyfus, que provenía también de Rashid. Bueno, la tercera hija de Rashid se casó con Rabí Efraim, Rabí Shalomó, Ishaquí, que era Rashid, Rabí Shalomó, hijo de Ishaquí, termina de escribir todo el comentario del Talmud, todo el comentario de la Torah y la mayor parte del Talmud, pero él decide, antes de publicar, antes de que mandara publicar, no había imprenta en ese momento, era todo escrito, él decide salir por siete años a lo que es el Galut, la diáspora, salir por siete años para verificar si alguien en algún lugar del mundo conocido había escrito algo parecido, si en ese caso había alguien escrito algo, él no lo iba a publicar, él era tan humilde que decían, ¿para qué? si ya está escrito, no voy a, entonces voy a, primero voy a verificar en donde pueda, ¿a dónde voy a ir? Aparte de Francia y Alemania, ¿dónde estaba la Torah? En Babel ya no había nada, ya terminó en España, entonces decide también ir a España y ahí a verificar en las ciudades donde se encontraban los Talmud de Jehamim y llega hasta Toledo, Toledo era una ciudad de Talmud de Jehamim, no nos olvidemos que prácticamente casi todo España, no, muchas ciudades de España, antes de que lleguen los romanos ya había judíos, antes de, de la época incluso de Ahab, la época del rey Ahab, del primer Betamigdash, ya había Yehudim en España, incluso uno de los secretarios del rey Ahab era un Naví, el Naví Obadiah, y ahí en el Naví Obadiah, si uno va a ver en el profeta Bahía, ahí dice, y cuando vengan en el Galud, va a venir el Galud, ayer bisfarad, todos los Yehudim que están en Sefarad y todos los que están en Sarfad, de la época del rey Ahab, del primero de Tamidad, ya menciona que había Yehudim en Sefarad, incluso cuando, los primeros que llegaron, habitantes, prácticamente eran los judíos, que mismos se le fueron poniendo los nombres a las ciudades, muchas de las ciudades que tenemos hoy en día, que hay, se conocen hoy en día, vienen de origen de los nombres de Sefaradim, incluso España también, que se llamó, era la ciudad porque venían por Marruecos y ahí veían como una isla arriba, decían, la isla del norte, entonces, isla en arameo se llama I, así decían, entonces, decían I, I, Zafón, la ciudad del norte, la isla del norte, pero más adelante, I, Zafón, I, Zapan, I, Zapan, quedó España, pero originalmente decían I, Zafón, o también se lo conoce todo como la península ibérica, porque eran los Ibrim, los primeros que llegaron a todo lo que es Portugal y España, o cuando llegan a Sevilla, por ejemplo, que le ponen el camino de Dios, Shevil, ya, el camino de Hashem, después más adelante se transforma en Sevilla, o Barcelona, también que era como una costa, le decían Bar Shelanu, la costa nuestra, Bar es costa en arameo, Bar Shelanu, nuestra costa, Bar Shelanu, Barcelona, más adelante, y así, Bar es costa, porque ya había problemas entre las tribus de Israel, dos tribus estaban en el sur, las diez tribus estaban en el norte, había guerras entre las mismas tribus, no se podía ir al Betamigdash, no se podía, tenían obligación de ir a hacer idolatría, había dos lugares donde se pusieron idolatrías y habían ordenado que había que hacer, había muchos problemas dentro de las mismas tribus, y ya se veía que iba a haber muchos problemas, y antes que venga el rey, cuando vino el rey Asirio, ¿cómo se llama? el rey, no, Sanjerib, pero tenía otros nombres también, Sanjerib, el rey Sanjerib, muchos escaparon y llegaron hasta donde podían llegar, el último rincón del mundo hacia el oeste era España, llega a España y hay mar, ya está, viene, está el mar Atlántico, ya no se puede, ya no hay más, terminó el mundo, conocido en ese momento, entonces muchos se quedaron ahí en España, por eso le decían Isapán, la isla del norte, por ejemplo, en Toledo, que también venía de Toledot, que eran de las generaciones, y así, Granada, que eran los primeros yudín que habitaron, hay Gar Anad, somos Gar, somos Gerim nosotros, somos como extranjeros, después cuando los musulmanes conquistaron en el año 711, le decían, le decían, Granat al-Yahud, le decían, la ciudad de Granada de los judíos, porque todos eran yudín, en esa ciudad, posteriormente, bueno, Rashid sale a la diáspora y empieza, va hacia, hacia Toledo, y ahí le dicen que había un gran Talmidjajam, que era de los Rishonim, también, que quizás con él puede encontrar algo escrito, si encuentro que se tradujo toda la Torah, que explicó toda la Torah, yo ya no la voy a, no voy a sacar a la luz, y al final, encuentra en ese lugar, él siempre, obvio, venía de la diáspora y venía siete años deambulando como un pordiosero, para que tampoco se lo conozca, igual no se lo iba a conocer, porque no había fotografía antes para saber quién era, podía ser un rabino tan importante, pero de nombre, pero no sabían quién era, cuando viene Rashid a la ciudad, incluso ahí había un maase, que también lo voy a contar resumido, que cuando llega ahí, pregunta por el, por Rabi Udaleví, Rabi Udaleví, que era más joven que él, 25 años, entonces pregunta por él, y no está, va a su casa, a un palacio, en Toledo no está, pero bueno, dice bueno, lo voy a esperar, y se fue, pero resulta que, se dieron cuenta, de que había un abrigo, que estaba colgado, y ya no está más el abrigo, entonces, supusieron de que, Rashid se robó, fueron inmediatamente a buscarlo, a ver a dónde estaba, a este pordiosero, a este méndigo, y al final lo encuentran, en el Betacreset, y le dicen, devuelve el abrigo, no sé yo, no tengo nada, y le empezaron a pegar, a pegar, a pegar, para que devuelva, yo no tengo nada, ¿dónde lo escondiste? no tengo nada, y al final, entonces, cuando llega, este, cuando llega, la viuda le vi, y llega con el abrigo, entonces, se confundieron, pensaron que, lo había dejado ahí, pero no se dieron cuenta, y entonces, inmediatamente dijo, vayan a buscarlo, y al final, él, incluso, le habían hecho pagar, le habían, lo obligaron a pagar, con lo último que le quedaba, para regresarse, a su ciudad, a su ciudad, al final, le hicieron pagar, lo poco que tenía, le sacaron todo su dinero, cuando vuelve, entonces, empieza a hablar, y se da cuenta, que no era cualquier persona, pero bueno, al final, le devuelven, el dinero, este rab, le dice, bueno, y él empieza a hablar, se queda ahí con rab, se da cuenta, que no tenía todavía, nada escrito, de lo que él quería sacar a la luz, cuando él se va, deja, en la puerta, él se llama Shilomo, y deja grabado, así como, como cuando escriben, con, en las calles, con el, con el graffiti, hace como un graffiti, allá afuera, y pone, Shilomo, 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 así, es un hombre, y dice, va, cuando salen, ven ese graffiti, o lo que escribían ahí, el rabino dijo, mándenlo a buscarte rápido, porque algo, está diciendo, no es una persona normal, bueno, lo vuelven a traer, y al final, dice, ¿qué es lo que escribiste? y escribí mi nombre, no, pero ¿qué es tu nombre? lo escribió, obvio, sin puntos, como se escribió en la Torah, pero si le ponemos puntos, él escribió, Shilama, Shilomo, Shilma, Simla, Shilma, 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 ¿por qué tuvo que Shilomo, pagar una ropa completa? porque, o sea, la misma palabra, si es Shilomo, se puede decir, Shilama, Shilma, Shilama, Shilomo, Shilma, 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 ¿por qué tuvo que pagar una ropa completa? es lo mismo, se dieron cuenta que no era cualquier persona, y ahí estuvieron con él, pero al final, después, cuando ya lo dejaron ir, le pidieron perdón, obvio, él se regresa, y se da cuenta que ya no hay nadie en el mundo conocido, había escrito algo parecido, y ya se decide a sacarlo a la luz, pero también en ese momento, viene una época muy dura, que era la época de los cruzados, empiezan las cruzadas, en esa época justamente, empieza la época de las cruzadas, las cruzadas, eran, querían ir, porque en ese momento, Jerusalén estaba tomada por los musulmanes, y ellos decían que los musulmanes, estaban profanando todos los lugares sagrados, supuestamente donde está enterrado Yeshua, y los lugares del santo sepulcro, y todos esos lugares, decían que los musulmanes lo estaban profanando, porque un solo señor que fue allá, que le decían Pedro el ermitaño, que cuando se regresa y se va al Vaticano, con el Papa Urbano II, y le dice que están profanando los lugares santos, entonces el Papa Urbano II, que de por sí estaba peleando por, tener el mando de toda Europa, con los reyes de Europa, entonces se da cuenta que, ahora tiene una oportunidad, de declarar una guerra santa, contra los musulmanes, mandar a todos los reyes a pelear, no era acá la vuelta, tenían seis meses para llegar hasta Jerusalén, que se vayan a pelear a los Jerusalén, y acá que me dejen, y hay que ver si vuelven, porque una vez que van, ya quién sabe si vuelven, y acá yo me quedo como amo y señor de toda Europa, esa es la intención de Urbano II, el Papa, mandar a los reyes que se peleen, y que hay que ver cuando, no regresan más, pero desgraciadamente, en el camino, todas esas gentes, los que iban a pelear eran campesinos, que estaban, de por sí no tenían ni lo que comer, entonces les daban, les prometían comida, les prometían armas, y cuando pasaban por las ciudades de los judíos, arrasaban la ciudad, mataban, violaban y robaban, y sacaban y mataron muchas, muchas comunidades, se calcula más de 300 comunidades judías, que fueron destruidas, en las épocas de las cruzadas, pero, no era el objetivo, las ciudades de los judíos, el objetivo era llegar a Jerusalén, y liberarla de los musulmanes, no tienen nada que ver los judíos del camino, que arrasaban comunidades, pero, así era, decían, uno se le ocurrió decir, si nosotros vamos a pelear contra, el enemigo de Cristo, el enemigo de Yeshua, en Jerusalén, para qué tenemos que ir tan lejos, si los tenemos acá mismo, entonces ya, de paso también podemos llevarnos, todo lo que tienen, y así fue algo, ¿eh? ¿Por qué se llama cruzada? ¿Ira cruzando y iba para los... No, no, porque, por la cruz, ellos iban vestidos, como les puede ver acá, con la cruz, entonces decían cruzada, era todo por la cruz, todo por él, por salvar, eso siempre fue un invento, todo por pelear, para liberar los lugares, los lugares de los cristianos, pero, ahí también, en la ciudad del mismo, Arrasí, donde vivían Worms, también, en Troyes, también, fueron bárbaros, ahí los bárbaros, destruyeron mucho, en todas las principales ciudades, donde vivían los judíos, en Worms, habían matado 800 judíos, incluso, Arrasí, sufrió mucho, Arrasí, ya tenía casi 65 años, no era una persona tan grande, pero, de todas maneras, Arrasí se preocupó mucho, y, él, incluso, reunió, en una época, a sus alumnos, y les dijo, que querían ir al campo con sus alumnos, para, con unos, mediante, unos, nombres, de Malají, mediante unos, Shemot, mente de la Kabbalah, el Shema Meforash, traer al Mashiach a la fuerza, porque ya era algo insoportable, lo que estaban viendo, se llevó a sus alumnos, y empezó a enseñarles, para cómo hacer, y traer el Mashiach a la fuerza, en ese momento, cuando, antes de pronunciar el Shema Meforash, en ese momento, el Satán, se encargó, de hacer lo suyo, para distraerlos, y ya, no, que venga el Mashiach, en ese momento, porque, pero, él sufrió mucho, incluso, en una de las, de las cruzadas, había un general, muy importante, se llamaba, Godofredo de Bouillon, Godofredo de Bouillon, era un general francés, muy importante, era el líder, de los cruzados, y él había, oído hablar, de esa grandeza, que tenía Rashid, y lo mandó a llamar, para que venga, a su residencia, para que le, le quería consultar, Rashid dijo que John, estaba muy anciano, tenía casi 65 años, menos, todavía un poquito menos, estaba muy débil, y no podía presentarse, entonces, él mismo, este Godofredo de Bouillon, fue, y se presenta, ante Rashid, para consultarle, si va a tener éxito, en la cruzada, contra los, contra los musulmanes, y él, fue, a pedirle el consejo, Rashid no le quería contestar, no le quiso contestar, lo obligó, Rashid no, no te tengo que contestar, eso yo no lo sé, yo no lo sé, si tú lo sabes, le empezó a decir, hasta que al final, de mala gana, le contestó, de que sí lograría conquistar Jerusalén, de hecho, a él lo nombraron como rey de Jerusalén, lo programaron, a Godofredo de Bouillon, como rey de Jerusalén, en ese momento, pero, le dijo Rashid, que va a ser por muy poco tiempo, porque finalmente, se van a sublevar otra vez, los musulmanes, con un rey, se llamaba Suleiman, que el, que el consejero de ese rey, que era de Egipto, era el Rambam, el Maimonides, era su consejero, y, se va a sublevar ese rey, y al final, van a perder, y de todo su ejército, nada más, él, de todo su ejército, tan solo, va a regresar, él, junto con tres jinetes, yo voy a ir con un ejército, más de cien mil, si, pero todos, muchos van a morir de ida, otros van a morir de regreso, y solamente vas a venir con tres, se enojó tanto, este Godofreo de Bouillon, que le dijo a Rashid, le juró, está bien, acepto, pero si yo llego a regresar, con cuatro, no con tres, te mato, y te corto la cabeza, porque, porque quiere decir, que tú fallaste, así le dijo a Rashid, al final, se fue a la guerra, y se fue, llegó, lo nombraron, como dijimos, rey de Jerusalén, hasta que al final, después, pasa un tiempo, y regresa, y así, verdaderamente, fue perdiendo, y perdiendo, y perdiendo su ejército, hasta que llega, a la ciudad de Troyes, con cuatro, quinete, no llegó con tres, iba directamente, a la casa de Rashid, a matarlo, porque, porque él había dicho, que por su inexactitud, le iba a cortar la cabeza, aun si se equivocaba por uno, bueno, cuando llegan, a la ciudad, entrando, a la ciudad de Troyes, se cae, un pedazo de la muralla, la muralla de Francia, y le cae, un pedazo de la muralla, en la cabeza, a uno de los, jinetes, que venían con él, y se murió, quedaron tres, cuando llega a la casa de Rashid, eran tres, para agradecer, no para agradecerle, para reconocerlo, Rashid ya había fallecido, justo, en ese momento, unos días antes, había fallecido, este es el Betamidrash, en Troyes de Rashid, todavía está, la persona que quiere ir, en Troyes en Francia, se puede, se puede, ver, donde estudiaba, donde vivía Rashid, cuando estaba en Troyes, en Francia, tenía su ishiba, acá se puede ver, sigue así, seguramente que está, arreglado, obvio, pero todavía sigue así, el dejaron como un museo, en Troyes en Francia, yo estuve ahí, se puede ver, la casa donde vivía Rashid, ahora vamos a decir, ahora vamos a, estos la cruzaron, entonces regresaron, y Rashid, en el momento, muere exactamente, está justo en el tratado de Makot, en el tratado de, del Talmud, que justamente, cuando ven ahí, estaba escribiendo Rashid, y muere, donde está la palabra, lo ven, creo, allá, acá, donde está, la letra de Rashid, que dice, está hablando de, está hablando de la pureza, y termina Rashid, ahí dice, ahí dice entre paréntesis, se los voy a leer, acá se los voy a indicar, a donde está, cuando termina de Rashid, de escribir, y dice, acá, Rabbenu, bueno, no, acá no, Rabbenu, gufó Taur, su cuerpo Taur, y salió su Neshama, Betahara, exactamente, cuando estaba escribiendo esto, cuando escribió la palabra Taur, pureza, puro, ahí fue donde se murió, cuando escribe la palabra Taur, exactamente acá, veló pires yotérmica, y no explicó más que acá, va el ajedacán adelante, la son terminó, Rabbenu, Dabarnatán, su, el, 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 su nieto, fue el que siguió, escribiendo, o sea, el Rashid le dictaba, pero de todas maneras, fue la última palabra, que terminó de dictar, fue Taur, y de ahí en adelante, su nieto, siguió escribiendo, eh, a partir de ahí, y, ahora, ahora vamos a decir, ahora vamos a ver, eh, a partir de ahí, hay algunos que explican, eh, falleció en el año, mil ciento cinco, que era el año cuatro mil, ochocientos sesenta y cinco, un veinte de junio, del año mil ciento cinco, a los sesenta y cinco años, veinte, veinte, bueno, en ese momento del calendario juliano, después se cambió un poco el calendario, el veintinueve de Tamuz, para entender cuándo fue exactamente, algunos jajamín dicen sobre Rashid, jajamín grandes, el shalaka dos, un rap muy grande, escribió, Rashid escribió su comentario con Ruach HaKodesh, todo lo que escribió Rashid, era imposible escribir, no había computadora que uno va escribiendo, ¿cómo puede escribir todo el comentario del Tanakh, Torá, Nebim, Ketubim, y todo el Talmud? entonces Rashid dice, escribió todo eso con Ruach HaKodesh, el Rabán, otro de los grandes, dice, Rabí nos dice, bebemos de sus aguas, y de su boca vivimos, el Shittame Kupeset, otro de los grandes, dice Rashid, fue como un padre y maestro para el pueblo judío, porque fue el que explicó, el que abrió, antes no se podía entender la Torah, el Agra, quiere decir, el Gabón de Vilna, dice, cada palabra del comentario de Rashid, posee lo revelado y lo oculto, o sea, si tú lees, superficialmente vas a entender, pero todo lo que escribió Rashid, tiene cosas ocultas adentro, el Shema Kedolim, otro de los grandes, dijo Rashid, hizo 613 ayunos, antes de escribir su comentario al Humash, porque dice, yo no puedo escribir un comentario al Humash, si no hago 613 ta'aniot, 613 ayunos, para poder estar puro, Rabbe Nutam, su nieto, decía, que el comentario de la Gemara, el comentario del Talmud, él podía también, escribirlo, pero el comentario al Humash, no estaba capacitado para hacerlo, entonces, yo puedo escribir un comentario al Talmud, pero no para el Humash, no estoy capacitado, otro de los, el Rama Mipano, que era un, el Mahamara, el Mahamara Hittim, dice así, Rashid escribió su comentario al Humash, basándose en la Torah oculta, Moshe Rabbe Nut, le dijo, bienaventurado hijo mío, que solamente tú mereciste comprender, las palabras de la Torah, pues exactamente lo explicaste, como yo lo recibí de Dios, así, aparte de lo que, hay una Torah, hay Peshad, hay Peshad, de Remes, de Rash y Sod, la Torah tiene cosas ocultas, dentro de la Torah, muchas veces no viene el doctor Beteschi, te muestra de todos los numeritos, y las palabritas, y todo, como, bueno, eso, una de las partes, la Torah, tiene toda una cosa oculta, dentro que es la Kabbalah, también, que se explica, todo natural, pero dentro de eso, hay muchas cosas ocultas, el Sefer a Kabbalah, también explica, que en Francia, brotó una gran luz, con este Rabí, Shalomois Haquik, y, que, todo el mundo, bebieron de sus aguas, también el Rabí, el Colea Doró, dice, Rají es llamado, en todas partes, el amo y la cabeza, de los comentaristas, y fue el que iluminó, a todo el pueblo judío, sin Rají, no se hubiese entendido, hoy en día, no se hubiese podido entender, dice, que cada palabra de Rají, provee la respuesta, a cantidades de preguntas, o sea, una palabra de Rají, te puede contestar, muchas dudas, muchas preguntas, acerca de los comentarios, al final, como dijimos, fallece Rají, que fue de las grandes luminarias, pero, después de Rají, también, siguieron las cruzadas, hubo nueve cruzadas, las cruzadas, siguieron casi durante 250 años, también, a su nieto, este es el lugar, donde está enterrado Rají, no se sabe el lugar, dónde, pero no se sabe exactamente, el mismo lugar, por eso pusieron, un monumento, hace poco lo pusieron, por eso, con una shim, que dice ahí de Rají, ese lugar, era donde, encontraron, donde estaba enterrado Rají, lo que pasa, que Rají después, cuando falleció, después, hubo cruzadas, y entonces, arrasaron, y sacaron, todas las, las lápidas, esta es la shibá de Rají, que tenía en Worms, en el costadito, ahí, es donde está la calle, por donde iba la mamá de Rají, pero después, los alemanes, más adelante, lo quemaron, esta es la antigua sinagoga de Rají, que fue quemada, cuando llegaron los alemanes, en la época del holocausto, este es donde, el Midrash, donde estudiaba Rají, y ahí, es donde se sentaba Rají, en el fondo, ahí está cuando los alemanes, se están quemando, justamente, esto de, después, esto ya es renovado, hoy en día, se puede ver, donde es el Betagnesis, donde estaba Rají, ya renovado, lo hicieron igualito, que como estaba, no es el mismo, la placa, como dijimos, este es en Word, este es el ya renovado, la sinagoga de Rají, donde se quedó estudiando, acá lo vemos también, este es el anterior, este es el lugar, donde Rají se sentaba a estudiar, así era antes, y después, así es ahora ya, renovado el lugar, Rabenután, que era el nieto de Rají, fue el que siguió, también escribiendo, toda la explicación, de la Torah escrita, o sea, siguieron con lo que es la Torah oral, Rabenután era un, muy importante, pero un día, no solamente eso, sino que aparte, era muy rico, él tenía su palacio, él decía que para poder estudiar Torah, la persona tiene que estar su cabeza, tranquila, no tenía que tener deudas, no tenía que tener, y tenían sus vinieros, Rají también tenían sus vinieros de ahí, no solamente que vivían, sino que mantenían su propia yeshiva, ellos mismos, en un momento de los cruzados, lo agarran a este Rabenután, y se lo llevan a la plaza pública, y le dicen que se convierta, y él, no quiere convertirse, y lo empiezan, entonces, a dar el mismo martirio, que supuestamente, los judíos hicieron con su Dios, entonces, lo clavan en una cruz, y, primero la mano, un clavo, luego el otro, luego en el pie, luego entonces, cuatro clavos, ya le habían clavado, y lo dejaron colgado, y el último clavo, era directo al corazón, ya le iban a matar, hasta que al final, justo, pasa, justo no, porque todos miran, y pasa, causalmente, un, un, un soldado, muy importante, que él dice, que lo dejen, entonces, le hicieron, todo el populacho, le hicieron caso, que él lo va a convertir, lo va a convencer, entonces, lo llevó a su casa, en lugar de convencerlo, lo, lo curó, durante varios meses, hasta que después, ese soldado, y lo salvó, y le dijo, vete, vete, y escápate de acá, y se pudo escapar, y pudo vivir, el Rabbenutam, estaba a punto de morir, en ese momento, lo querían, Mirashamay, como dijimos, lo salvaron, le mandaron a alguien, quién sabe si era un malaj, no sé, o alguien, pero, era una persona importante, que vino, y lo salvó, y esto es, incluso él discute con su abuelo, con Rashid, él dice de una manera, que se debe poner, las, las perashiot, dentro del tefilín, en otro orden, según, como él decía, no era como su abuelo, pero bueno, esto es la Torah, como empieza, en la época de las cruzadas, los Rishonim, ¿en dónde? En, Ashkenaz, en lo que es Alemania, en lo que es Francia, que era Rashid, después los Baaleatos Afot, que son todos los que escribieron, también los nietos de Rashid, y los descendientes, que fueron escribiendo, explicaciones al Talmud, pero, ¿qué pasaba en España, con los Rishonim? En España también, y era mucho más, que, que, que en Alemania, y en Francia, en España, habíamos dicho, que estaba el califa, en ese momento también, de Córdoba, Abderramán III, que invitó, a, que vengan, y se formen las, las academias en España, para que no tengan que depender, de su enemigo, que estaba en Babel, y ahí empieza, la época de oro en España, con, Hasdai Ibn Shaprut, lo que vimos la semana, la semana pasada, que él era un consejero, era médico, era el financiero, todo era del rey, y ahí fue la época, de la mezquita de Abderramán, una famosa mezquita, de Córdoba, y ahí era el consejero, Hasdai Ibn Shaprut, que fue el que empezó, a abrir la Sishibot, y de casualidad, trajeron a un judío, un secuestrado, que pensaban que era un mendigo, y al final, tenía un Talmud, Jajam muy grande, que lo ponen, como el líder, y ahí empieza, todo lo que es, la yeshiva, y todo lo que es, sigue lo que se había terminado, en Babel, sigue la Torah, en España, incluso Rabbi Uda Levi, un famoso, él había encontrado, Hasdai Ibn Shaprut, él, por intermedio, de unos mensajeros, encontró un reino judío, el reino de Kuzaro, ¿saben dónde quedaba este reino? En Ucrania, los Kuzari, eran un reino, que en verdad, él pensaba, que eran descendientes, de las diez tribus, pero resulta que no, el reino Kuzari, que incluso Rabbi Uda Levi, hizo un libro, que se llama, Zephira Kuzari, y ahí explica, cómo ellos, se hicieron, cómo ellos, se hicieron judíos, no eran judíos, lo que pasa, que el primer rey, de ellos, trajo a un rabino, trajo a un cura, y trajo a un, a un, musulmán, y que debatan entre ellos, quién es la verdadera religión, y él estaba como juez, y después, se dio cuenta, no vamos a entrar, es un poco largo, y ahí se dio cuenta que, todas las religiones, al final salen del judaísmo, porque unas decían, tú reconoces, la antigua, testamento, sí, claro, obvio, y tú, musulmán, reconoces el antiguo testamento, sí, claro, entonces, todos vienen del antiguo testamento, o sea, la raíz, sí, no, pero Dios nos dijo, que había que cambiar, y me llegó el, el ángel Gabriel, y me dijo, que ahora hay que hacer el Corán, o me llegó, San Pablo dijo, que llegó Jesús, y que le dijo, que a partir de ahora, hay que cambiar, y hacer un nuevo testamento, y empezaron a debatir, entre ellos, como dijimos la vez pasada, le preguntan al musulmán, bueno, y tú, qué dices, los que no son musulmanes, dónde, cuál va a ser su futuro, después de que mueran, no, los que no son musulmanes, van directamente al infierno, y tú, cristiano, qué opinas, de los que no son cristianos, de los que son musulmanes, y los que son judíos, directamente van al infierno, y tú judío, qué opinas, de los que no son judíos, van al ganedem, también los cristianos, y también los musulmanes, que respetan a la gente, y cumplen con la Sheva Misbot, veneno, con la Siete Misbot, también van al ganedem, por qué vamos a desprestigiar, y por qué vamos a hablar, claro que van al ganedem, no, pero ellos están diciendo, que los que no son musulmanes, o cristianos, van al, no, nosotros también decimos, para que cuando viene un cristiano, y se quiere convertir, qué le decimos, no, para qué te vas a ser judío, y los tratamos, no, para qué, para qué te vas a ser judío, y te van a perseguir por todos lados, y te van a odiar, y te vas a meter en antisemitismo, para qué quieres todo eso, si nada más con cumplir siete misbot, ya la hiciste y vas al ganedem, para qué necesitas ser judío, y tratamos de persuadirlo, para que no se convierta, bueno, ahí hay toda una cosa, que al final, ellos se convierten al judaísmo, y convierten a todo el pueblo, era el pueblo Kuzaro, que al final estuvieron, después de muchos años, en el Mar Negro, exactamente, ahí por, en Crimea, bueno, Ucrania es muy grande, la parte, la parte sur de Ucrania, la parte de Ucrania, también tiene más, bueno, antes, pasa que después se la sacó, era Crimea, se lo sacó, se lo sacó Rusia, en el año 2014, a Ucrania, pero antes, ahora quiere sacarle la otra parte, bueno, pero, ¿os hiciste que eran como judíos? No, los aniquilaron a todos, sí, eran los rusos, una tribu rusa, que después de 200 años, nos mataron a todos, porque eran judíos, o sea, no eran originalmente judíos, como se pensaba, pero, así cumplían todo, incluso hay cartas, que se encontraron, en la Genizá del Cairo, que, ahí que había una, unos archivos, se encontraron cartas, que mandaban, entre Hasdai y Ben Shafrut, que era de España, al rey de los Hasdaros, que ahí estaban todos ellos, les mencionan, quiénes eran uno por uno, quiénes fueron los reyes, cómo cumplían, todo esto lo escribe, en el Sefer HaKuzari, Rabiud Alevi, acabamos un manuscrito de él, estos son los kuzaros, que se habían convertido, al judaísmo, después Rabiud Alevi, y él se va a Israel, y muere en Israel, como aplastado por un caballo, pero, este fue, uno de los primeros, también, después que fallece, Rabiud Hasdai, otro de los primeros, Rishonim, se llamó, le decían Rabi Shmuel Anagid, el príncipe, él, era consejero de los reyes, en ese momento, eran reyes musulmanes, y él, no sé si algún día, tuvieron la oportunidad, de ir, en España, a lo que se conoce, como el Palacio de la Alhambra, si no tuvieron la oportunidad, vayan un día, que está impresionante, es un palacio, bueno, en ese palacio, se firmó, el decreto de los judíos, la expulsión de los judíos, exactamente, hay un lugar, se llama el Salón de los Embajadores, donde se firmó, el decreto de la expulsión, de los judíos, de España, más adelante, en 1492, pero, es un palacio impresionante, era el palacio, de los reyes nazarí, que eran los reyes musulmanes, fue el último bastión musulmán, en todo España, hasta que al final, el 31 de, el primero de enero, llegaron ahí, el rey, Fernando, y la reina Isabel, la católica, e hicieron una guerra, contra el último bastión nazarí, y le ganaron, y ya no quedó más nadie, de los musulmanes, que dominaban, desde el año 711, hasta 1492, se terminó, lo que era, la España musulmana, y, a veces ya no hay, casi musulmanes, no, ahora hay musulmanes, pero me refiero, dominaban, esos eran los reyes, estaba dividida, en varios, entre varios reyes, pero, este que ven acá, es la famosa, la famosa, este, fuente de los leones, que tiene 12 leones, y si ustedes ven, en verdad, los 12 leones, todos tienen, cuando yo estuve ahí, a ver si podemos ver, este de Rabishimuel Anagir, Rabishimuel Anagir, antes, él era su palacio, exactamente donde está, el palacio de la Alhambra, previamente, antes de que lo construyan, los árabes, era su palacio, ahí vivía él, él era el vizir, él era como el gobernador, después del rey, lo habían puesto, en Granada, no se olviden, que en Granada, le decían, Granat Al-Yahud, la ciudad de los judíos, todos eran judíos, casi todos eran judíos, después llegaron los árabes, en ese momento, Rabishimuel Anagir, él era el asesor, y el vizir del rey, y él, puso mucho de su dinero, era muy rico, y, a su vez, era un talmiz haján, y él mismo, fundó, muchas yeshivot, en las academias, que se habían cerrado, en Babilonia, él las crea, y las pone, en todo España, en Córdoba, en Jaén, en, en todo, por toda España, él funda las academias, que de ahí saldrían, los grandes talmiz de Jajamim, de ahí saldría, el Rambam, el Maimónides, saldría de ahí, y él mismo, en su palacio, tenía, un, una fuente, de doce leones, que los doce leones, tienen, en su cabeza, hay dos de los doce leones, que en su cabeza, tienen un triángulo, yo no lo podía creer, pero cuando fui, los vi, todos los demás no, y cuando le preguntamos, ahí incluso a la guía, del museo, ella decía que no sabía, pero bueno, hay un motivo, nada más son, son de las doce tribus, son dos que quedaron, la de, la de Yudá y Binyamim, incluso, yo estuve ahí, cuando estuvimos, y, y estábamos con la guía, así de aquí, estábamos con la guía, pero es una guía, de veinticinco años, que trabaja ahí, obvio, no es judía, en, 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 en Granada, Granada, es por el sur de España, yo estuve en todos los lugares, pero no vi eso, no fuiste a Granada, en Granada, no te llevé, tenía que, no, había que ir, hay que ir, hay que estar, o me hubieses preguntado antes, cuando estábamos ahí, ah, por eso, por eso, me hubieses preguntado a mí, antes de ir, a eso me refiero, sí, cuando estaban ahí, entonces, estábamos ahí, increíble, les voy a contar esto, antes de paréntesis, estábamos ahí, y le decía, a la, la guía, ella estaba explicando, de esta fuente, esta famosa fuente, que acá la van a ver mejor, este, este, esta es la Alhambra de Granada, lo que se ve, está exactamente algo, es un palacio impresionante, para recorrer, y este es el, el, la, la fuente del palacio, de, de este palacio de la Alhambra, de Granada, esa fuente pertenecía, a Rav Shemuel, entonces, a Rav Shemuel Anagit, cuando yo, cuando estaba hablando de la guía, entonces, ella decía, decía que, sí, dijo otra cosa, entonces, cuando yo le dije, que no, que esa fuente pertenecía, ella decía, sí, dice la leyenda, pero no es cierto, yo tengo 25 años trabajando aquí, y eso no es cierto, entonces, le dije, bueno, me permite mostrarle algo, había un rabino muy importante, en esa época, se llamaba, Rabí Abraham Ibn Ezra, en Leven Ezra, es un rabino muy importante, contemporáneo de Rabí Uda Leví, alumno de Shemuel Anagit, y él escribió, era un poeta, un paitán, y escribió, dentro de todas las poesías que escribió, hay una poesía que escribió, que acerca de lo que él había visto en el palacio de su rabino, de su rabo Shemuel Anagit, y acá está, acá está el poema, que es un poema de hace mil años, y dice así, traducido, hay un estanque, bueno, yo lo corté, está hablando todo de lo que es el rabino, su rabino, Shemuel Anagit, y está hablando de lo que hay en su casa, hay un estanque rebosante, parecido al mar de Shilomó, Shilomó Amélez, en el Betamigdash, había hecho también, pero de toros, era el kior, donde se lavaban los kohanim, las manos y los pies, pero tenía abajo 12 toros, entonces, él dice, hay un estanque parecido al mar de Shilomó, así se llama, Yamser Shilomó se lo conocía, aunque no descansa sobre toros, yo lo estoy traduciendo de lo que está escrito en hebreo, la actitud de los leones en su orilla, es como la de cachorros que derraman desde sus entrañas como manantiales, y vierten agua por su boca como ríos rugiendo a la presa, ahí está describiendo exactamente lo que era esta fuente de agua que todavía está, cuando le mostré esto a la guía, se quedó paralizada, y me pidió, por favor, mándeme ese poema, porque ahora cambió mi mentalidad, y ya voy a empezar a explicar diferente cuando, tengo 25 años explicando de una vez, no lo podía creer, y esta es una fuente, que cuando vayan, tengan la oportunidad, vayan acá y la van a ver, esta era la fuente de Ravishimuera Nariz, que era muy rico, en una oportunidad, ¿pero por qué tenían los triángulos? ¿Porque Udall viene a mí? Dos solamente tienen triángulos, para hacer un simán, una señal de que son las dos tribus que quedaron, todas las demás ya no están. ¿Por qué desaparecieron los otros diez? No, no, mucho antes, pero él nada más está simbolizando, que son los doce leones, las doce tribus del pueblo judío, este Rabí Udall Leví, que también hay una estatua de él, pero este, como dijimos, el Rabí, el Rabí Shemuel Anagit, que fue uno de los referentes, prácticamente, que trajo toda la Torah, la Torah Shebeal, la Torah, explicando toda la Torah Shebiktab, él a España, la había traído, el Rabí Shemuel Anagit. Y, más adelante, hubo otros Rabinos muy importantes, que son los grandes Rabinos de los Rishonim, los grandes Rabinos, que hubieron en España, que tradujeron, que explicaron toda la Torah, este es Abraham y Benesra, el que dijimos que habló también. Bueno, y por último, ya con esto acabamos, está el famoso Rabí Moshe Bar Maimon, Rabí Moshe Bar Maimon, el Ramban, famoso Ramban, que nació en la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba también, es a unos 150 kilómetros, más o menos, de ahí de Granada, la ciudad de Córdoba, en Andalucía. El Ramban, incluso él, el papá del Ramban, él estudiaba, con el alumno de Rabí Shemuel Anagit. Rabí Shemuel Anagit, tenía muchos alumnos, uno de los alumnos, era Rabí Yosef Ibn Migas, así, Ibn Migas, y él era el maestro del papá del Ramban. O sea, para que entiendan más o menos cómo venían, era una época muy grande, la época de oro, y él, este, nunca se quería casar, porque era un Dayán, era un juez, y el papá, Maimon se llamaba, Rabí Maimon, nunca se quería casar, porque decía que casarse es perder el tiempo de dedicarse a su familia, y él quería dedicarse a la Torah, pero estaba mal. Un día sueña que, que le dicen, que alguien viene en el sueño, le dice, ¿por qué no te has casado? Le dice, no, porque quiero dedicarse, no, te tienes que casar. Le dice, bueno, no he encontrado una mujer ideal. Le dice, vete al pueblo de Lucena, antes se llamaba Aliasena, ahora es Lucena, a 20 minutos de Córdoba. Ahí era, era el Leicu, digamos, de toda España, donde estaban las Ishibot, era un pueblo de puros judíos, Lucena, a 15 minutos de Córdoba. Y ahí, vete ahí, y ahí vas a buscar una mujer, que es la hija del carnicero, y con esa te vas a casar. Y soñó una vez, no le hizo caso, soñó otra vez, soñó otra vez, no paraba de soñar, hasta que al final decidió irse a esa ciudad, y preguntar por el carnicero, que le dijeron, cuando empezó a hablar con él, se vio que no sabía nada, era una meares, un ignorante, y le preguntó, si tenía una hija, verdaderamente dijeron que sí. Entonces dijo, ¿cómo voy a casar con la hija de un ignorante? Yo soy un Dayan, yo soy un juez. Bueno, pero el sueño, era el sueño, tuvo que casarse con esa mujer, y se casaba. Y después, esa mujer tuvo un hijo, y justamente después pasó en el parto, pero ese hijo era el Rambam, ese hijo fuera el Maimonides, tenía que salir esa luz, tenía que llegar esa Neshamá, a este mundo, de esta mujer. Y tenía, el ticún de la mujer, era venir al mundo, traer al Rambam, y se terminó, se fue. Nosotros sabemos, vemos, uy, ¿por qué se murió? Porque nosotros, vemos como nos vemos terrenales, pero hay que ver más al fondo, en el Llamod, que uno viene a cumplir ciertos ticún. Y este, al final, como el papá no podía dedicarse mucho, el hijo salió en la calle, que iba para acá, con sus amigos, entonces, a él no le interesaba nada. Un día el papá, cuando él era joven, lo echó de su casa, porque no lo quería ni ver, se peleó con él, y lo echó de su casa, tenía ocho años. El papá fue muy, también drástico con él, pero bueno, este hijo se fue, y, porque no le entraba nada, al Ramban no le, sí, no le entraba nada, todo lo que estudiaba no le entraba. Era una persona duro de entender, imagínense. Y se fue a estudiar, con el que había sido el papá, también, de su rabino, con este rabino, Josef Ibenmigas, se fue a Lucena, empezó a estudiar, y a los 13 años regresa, y cuando su papá lo escucha, y le vienen a avisar, hay un rabino joven, de 13 años, que está dando una disertación, en el templo, impresionante, fue a escucharlo, se quedó absorto, era su hijo, y así se lo conoció, como el Ramban, fue algo impresionante, que él fue, también iluminó, y trajo todas las bases, para lo que va a ser más adelante, el Shuhana Ruh, y el Ramban, después, se tuvo que escapar, porque lo empezaron a perseguir, vieron los almohades, unos árabes, muy mercenarios, se tuvo que escapar, y después se fue a Fes, en Marruecos, estuvo 5 años, y después de Fes, se fue a Egipto, y llegó a ser, el consejero del sultán, que era el que venció, a Godofrero de Bullón, a los cruzados, ¿se acuerdan que le dije? o sea, él estaba en Egipto, ¿en Francia? No, en Francia no pasó, de España a Marruecos, de Marruecos se fue a Israel, Godofrero de Bullón, era de Francia, era un guerrero, no era el rey, era uno de los guerreros, después vinieron los reyes, bueno, y al final, él, fallece en Egipto, y así era, la época, de los grandes jajamín, el último, el último, de los grandes jajamín, de los rishonín, se llamó, Rabi Ishakar Abanet, que era el secretario, de los reyes católicos, de Fernando, y de Isabel, que cuando decretan, que los judíos, se tienen que ir, le ofrecieron a él, quedarse como cristiano, oculto, incluso le ofrecieron un minyan, te dejamos 10 personas, para que puedas rezar ocultamente, él no aceptó, y se fue, y ahí se termina, toda la época, de los rishonín, que fue con la expulsión, de los judíos de España, que fue toda esa Torah, que había venido, desde el momento de Arsinay, la Torah oral, entonces, pasan a la Mishnah, pasa al Talmud, y del Talmud, como dijimos, pasan después, los saboraim, los geonín, rishonín, y se termina, en 1492, con la expulsión, de los judíos de España, se termina, en la época, de los rishonín, y empieza, la época, que estamos ahora, la época, de los aharonín, los últimos, hace 500 años, con el, suhanaruj, Rabi Yosef Karo, fue el primero, de los rishonín, de los saharonín, que él, a cuatro años, tenía, cuando lo expulsan, de, él había nacido, en 1488, en 1492, tenía, cuatro años, lo expulsan, con su papá, Rabi Efraim, lo expulsan de España, se va, a Turquía, al Imperio Otomano, y después llega a Israel, en Sfat, y ahí está enterrado, Rabi Yosef Karo, y con esto, se termina, toda una época, que cada vez, tenían que venir, más hajamín, para explicar, claro, al principio, con la Mishná, entendíamos, al principio, sin Mishná, entendían, de memoria, luego, tuvo que venir, Revi, a hacer la Mishná, luego, la generación, fue bajando, tuvo que venir, el Talmud, a explicar toda la Mishná, luego, tuvo que venir, los Geonim, a explicar todo el Talmud, luego, tuvo que venir, los Rishonín, a explicar todo, los Geonim, el Talmud, cada vez, y tuvo que venir, Rashí, porque la gente, ya no, empezaba, las generaciones, a bajar, y por lo tanto, tuvo que venir, Rashí, a explicar, porque ya no se entendía, la Torah, y después, Rashí, tuvo que venir, los Zafot, a explicar, y después, los Zafot, tuvo que venir, los Rishonín, a explicar toda la Torah, oral, y eso fue, como se fue, desencadenando, desde Moshe Rabbenu, hasta nuestros días, que tenemos, la época de los Zaharonín, y ya terminamos, con esta, historia, de toda la Torah, Shebealpe, a ver si la semana que viene, a ver si hacemos, alguna clase de Purim.